El municipio de Saltillo informó que se terminó la etapa de concientización de las últimas calles que se agregaron al sistema de parquímetros en el centro histórico. Actualmente, los parquímetros funcionan en un perímetro de la calle Emilio Carranza a la prolongación Urdiñola y de Presidente Cárdenas a la calle Ramos Arispe. Cuando una persona estaciona su automóvil en un cajón blanco, tiene que comenzar a pagar el tiempo que se mantenga ahí. Una opción es pagar a través de la aplicación Parcum con una tarjeta de crédito o débito donde se recarga un saldo, se registra la placa y comienza a contar el tiempo y descontar el crédito. Una vez que la persona mueva su coche de la zona de parquímetros, deberá parar el tiempo de uso en la aplicación para que no se cobre de más. El saldo restante puede utilizarse en un futuro. Otra opción es realizar el pago en uno de los parquímetros físicos sobre las banquetas. Es solo con efectivo y tienes que registrar la placa. El pago se verifica por inspectores que recorren las calles cada 10 minutos con el logotipo del programa Tu Espacio. La multa es de $207.48 si se efectúan las primeras 72 horas. Los parquímetros funcionan de lunes a sábado desde las 8 hasta las 20 horas. Residentes que comprueben no tener cochera pueden adquirir sin costo un permiso especial para estacionarse a 100 metros a la redonda de su domicilio.